Que chulada de animal, de quien es y cuanto cuesta por estar mirando al cuacón y atención puso a la fiesta el Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda pero dudo que lo venda a como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba nunca había visto un caballo que tan fino se plantara decía Don Chuy no lo compran ni con dinero